¡Eso! Yo conozco un pajarito, yo conozco un pajarito que cuando era mi niñito Cada vez que lo tomaba me mojaba mi manito Yo conozco un pajarito, yo conozco un pajarito que cuando era mi niñito Cada vez que lo tomaba me mojaba mi manito Por eso ese pajarito, por eso ese pajarito cuando andaba mi luchito La niña me lo tomaba y él quedaba sentadito Por eso ese pajarito, por eso ese pajarito cuando andaba a piluchito La niña me lo tomaba y él quedaba sentadito Pero ya no canta, ya no canta el pajarito Pero ya no canta, ya no canta el sonidito Pero ya no canta, ya no canta el pajarito Pero ya no canta, ya no canta el pajarito Seguimos, seguimos, seguimos Y sigo siendo los patrones de tu estilo ¡Sí, sí, sí, sí! Yo conocí a un pajarito, yo conocí a un pajarito Que cuando era bonito, cada vez que lo tomaba me mojaba mi manito Yo conocí a un pajarito, yo conocí a un pajarito Que cuando era bonito, cada vez que lo tomaba me mojaba mi manito Por eso ese pajarito, por eso ese pajarito cuando andaba peluchito La niña me lo tomaba y quedaba sentadito Por eso ese pajarito, por eso ese pajarito cuando andaba peluchito La niña me lo tomaba y quedaba sentadito Y la chiquilla me dicen que lindo canta tu pajarito Y la chiquilla me dicen que lindo canta tu pajarito Y la chiquilla me dicen que lindo canta tu pajarito Y la chiquilla me dice que rico está mi pajarito ¡Y qué lindo! ¡Qué lindo mi pajarito! Y sigue calentando como nunca el charrito, ¿eh? ¡Los paulosos rancheros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Su pajarito!